El Colegio Esparta clausuró su segunda semana de la discapacidad que culminó con una elegante gala de ópera que se llevó a cabo en el Teatro Alameda. El artista solista invitado fue Sebastián Pérez Delgado, quien tiene ocho años de edad y es débil visual desde su nacimiento. Cautivó al público asistente con la Quinta Sinfonía de Beethoven, mejor conocida como para Elisa. ¿Y tus maestros qué tal te tratan? Hay unos que, bueno bien, todos, sí, todos bien. ¿Tú tienes alguna discapacidad? Sí, tengo discapacidad visual. ¿Es completa o es parcial? No, es completa. ¿Desde qué edad la tienes? Desde, así nací. ¿Así me asiste? Así. ¿Y así te sientes feliz? Sí. ¿Qué has logrado en la vida, Sebastián? Pues yo he logrado, o sea, luego salir en la tele. Oye, ¿y cómo aprendiste a tocar el piano? Pues me compraban a mí juguetes musicales y yo desde ahí, este, desde ahí empecé yo a agarrar notas en los juguetes. Me compraban pianitos y me compraban ranitas que sonaban y desde ahí empecé a agarrar nota y ya desde ahí le digo a tocar desde los tres años. En entrevista, la psicopedagoga manifestó que es importante la incorporación de niños con necesidades educativas especiales a la escuela regular. ¿Qué tipo de discapacidad tienen estos niños? Asperger y tienen un síndrome, este, no muy común en Querétaro. Ok, esta es la clausura de la segunda semana de la discapacidad. Así es, es nuestra gran gala de la segunda semana de la discapacidad, es nuestro cierre del gran evento. Creo que es una tarea difícil, es una tarea que necesita mucho esfuerzo por parte de la escuela y por parte de los padres, pero creo que sabiéndolo llevar se logran buenos resultados. Con imágenes de Gerardo Rabling para Visión 10 Noticias, Laura Izaguirre.